Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Estamos en Max Payne 2 continuando en la misión que se llama Una partida perdida de antemano Y en el anterior vídeo rescatamos al señor Vinny Gonetti Alias Capitán Baseball Bat De los hombres de Vlad, en teoría, creo que son de Vlad Vladimir Putin No, en verdad no Ya estoy con Mona para... Bueno, Vladimir no, el Vinny iba a ir presado de Capitán Baseball Bat Porque le habían puesto una bomba Y le dijeron que si se quitaba el traje Iban a explotarla Entonces le ayudamos Para que escapara de De la gente que quiera matarlo Vale, esto lo hace que atapum, verdad Ese fue muy gratuito Voy a morir Oye tío, eso no es muy justo, ¿no? No sé yo Y claro, nada más salir del lugar Nos encontramos con Vladimir Y fue en plan... No sé, tenía un control remoto De la bomba Y lo hizo estallar Y pasó esto Y ahora Max está por ahí Y hay que rescatarlo Otra vez Vamos Por aquí ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ah Ah, 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 ah Vale Esta parte es un poco rara Vamos a guardarla aquí Vale ¡Hala! Claro que sí Acá eso ¡Pum! Antes se ha muerto un persona ¡Hostia puta! ¡Oh! De hecho A ver Estamos en el lugar ese ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Otra vez? Aquí no es ¿En serio es por aquí? ¡Hostia puta! ¿Sí o qué? Vamos a guardar ¿Por aquí? ¿Verdad? Pues sí Pues ya van tres veces Y van por aquí, tío Tres veces en todo el juego, ¿eh? ¡Uy! ¡Macho! Ya basta, ¿no? No sé No sé, va a sentir La de cavar ¡Oh! ¡Oh! Esto es Maravilloso Vale Vale Esto es caca, ¿verdad? A ver Vale Algo me dice que ahora aquí Y si paso voy a morir Y si paso voy a morir Entonces, ¿qué hago, tío? ¿Qué hago? Es que voy a morir Si paso por... ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? Mmm... No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás, parece, ¿no? No se parece Entonces, ¿qué hago, tío? Ah, aquí hay una puerta Joder Joder Vale, pero sí Vamos a ver... Vale Oh, eso Sí, sí, está Esta es la parte En la que pasamos Vale Se cerró Ahora en teoría puedo pasar por ahí, ¿verdad? ¿Qué mierda? Sí Ahora sí Genial Vamos a guardar Genial 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 Buah Me ha reventado todo, tío Pobre hombre Bueno, Vinny era un enemigo para Max ¿Qué estoy cojones? Es un pie Creo O... Sí, es un pie Dios, le reventó la puta existencia al colega, eh Joder No dejo nada, tío Una puta bomba de reloj Vale, es por aquí ¿O no? Sí Voy a la musiquilla La musiquilla Dije Hostia puta Me encontró donde Vlad me dejó En un charco de sangre sobre el suelo de su casa Está un poco reventado Max Vamos, es hora de levantarse La muerte es inevitable Nuestro temor nos hace ser prudentes Y aparta las emociones Es una partida perdida Sin pasión Ya estás muerto Hombre, no estoy muy seguro Se acabó No hay finales felices Cabedlos ahí, quedan pocos Vale, es otra vez Es cuestión de perspectiva Todo depende del tiempo y del lugar Amor y amistad Vida y muerte Vlad me había llevado al apartamento de Mona a punta de pistola No pude encontrarte en Bozca ni en Vinis A la tercera mala vencida No podemos subirlo por aquí La cabeza es muy grande No pasa por la puerta Dejemos que Vinis se quede en la barraca de Feria Enseguida me ocupo de él Irónico, ¿verdad? ¿El qué? Que te enamoraras de la asesina que trabaja para el hombre que mandó matar a tu familia El amor es ciego Todo es subjetivo Las elecciones Las respuestas El bien y el mal Buden envió el archivo del proyecto Valhalla al fiscal del distrito para darle un susto Tu familia pagó el pato Mona es como yo, pero juega en el campo contrario Mata a los miembros de la sociedad que están aliados conmigo No deja de tener su gracia Esto no me gusta nada Pero ya sabes cómo eres Jamás lo dejarías pasar Einstein tenía razón El tiempo es relativo al observador Cuando miras de frente el tambor de una pistola El tiempo va más despacio Tu vida te pasa por delante de los ojos En ese instante puedes vivir toda tu vida en un segundo Además, todo caballero Venga a las afrentas contra su dama Tu mataste a Winterson Si Wow, le da What? No me digas que le ha metido una balada casi a su vivo Oh, un sueño, tío Inspector Pain, el jefe ya está aquí Te espera dentro Espero que no hayas comido ya Este es de los malos Pues dejamos aquí el vídeo, ¿vale? Porque hemos pasado alguna misión ya Así que nada más Que se me gusta Absoluto No me digas que le ha metido una balada casi a su vivo No me digas que le ha metido una balada casi a su vivo